Y señoras y señores, el contacto con el doctor Marcelo Daloicio nos permite abrir una ventana al mundo para seguir ocupándonos del tema internacional. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge. Qué tal. Un placer enorme. Muy buenas tardes, en cambio, para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad, buenas noches para usted. Ahí está. Así es, efectivamente. Nueve y media de la noche pasadita por acá, con una temperatura agradable y con un día bastante pesadito, con una térmica que se acercaba a los 40 grados en Roma en el día de hoy. Así que bueno. Qué veranito que están teniendo. Sí, con muchos dolores de cabeza, con cortes de agua en varias partes de Europa, con problemas de sequía. Fíjense en ustedes, la falta de agua, la ola de calor está afectando el mundo del campo italiano, como para hacer un ejemplo concreto. La col diretti, que sería una especie de sociedad rural italiana, para que nos podamos comprender, Jorge, digamos, estima pérdida de 4.000 millones de euros. Y con eso les digo todo, ¿no es cierto? Mira vos. Lo podemos charlar en algún momento, si te parece, Marcelo, para... Si bien probablemente no tenga impacto, digamos, en el comercio entre Argentina y el mercado común europeo, pero creo que es bueno realmente hablar del tema y saber qué está pasando por allí. ¿Te parece? Sin duda, cuando ustedes dispongan, por supuesto. Bueno, pero no vamos a hablar ahora de ese tema. Sí, vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. O más que hablar de lo que está pasando en Venezuela, lo que yo quisiera preguntarte, Marcelo, es... ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Cómo está mirando Europa lo que ocurre en este país americano? Y todo lo que se ha generado, ¿no? Tanto antes como especialmente después de las elecciones del pasado domingo. Con mucha preocupación, realmente, Jorge. Y cuando hablamos de preocupación, no me refiero solamente a la que tienen los dirigentes políticos europeos. Los funcionarios de la Unión Europea, los mandatarios, digamos, de los ejecutivos que tenemos en el viejo continente. Sino también por parte de la opinión pública, común y corriente de Europa. ¿Por qué? Porque ustedes saben mejor que yo que cada año que pasa hay más venezolanos radicados en los principales países europeos. Entre ellos, Italia y España, por obvias razones, ¿no? Hay muchísima gente de Venezuela que goza de la doble ciudadanía. Sin ir más lejos, a mí me ha tocado cruzarme hoy, aquí, digamos, en esta parte donde yo me encuentro, con, digamos, gente de Venezuela, a las cuales yo les he preguntado si habían ido a votar el domingo pasado. Y me respondieron que no, porque cuando ellos fueron a la embajada de Venezuela en Roma, no le dieron la cédula de identidad ni el pasaporte, Jorge. Por lo cual, le han puesto un palo entre las ruedas y no le han permitido votar. Después, dado que aquí, en todos los medios de comunicación del viejo continente, se están viendo las mismas imágenes que estamos viendo en vivo y en directo y que recién acabaste de poner en el aire, bueno, eso provoca muchísima preocupación. Lo que están pidiendo acá los funcionarios europeos es que se publiquen las actas, realmente, ¿no? Como decía justamente el expresidente de la Nación, Ed Fernández, para que no haya dudas. Pero, claro, cuando se escucha de que existe el riesgo de que terminen encarcelados algunos pesos pesados de la oposición, entre ellos la señora Machado, y preocupa y mucho, ¿no es cierto? Después, acá, claro, han hecho ver el hecho de que hayan tirado abajo las estatuas de Chávez y mucho han comenzado a comparar lo que había pasado en Irak cuando tiraron abajo las estatuas de Saddam Hussein. Fíjense ustedes las comparaciones que hacen, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De todos modos, hablabas de la cantidad de venezolanos que hay en distintos lugares del mundo y que no han podido votar. Se habla que, estimativamente, hay 7 millones de ciudadanos venezolanos que han dejado el país en los últimos tiempos y muy, muy pocos realmente, muy pocos realmente han podido emitir su voto. Esto quizás no resulta llamativo si pensamos que toda esa gente o buena parte de los que se han ido de su país han estado disconformes con el gobierno de Chávez, de Maduro, y por ello han dejado Venezuela, lo que hace pensar que sería poco probable que hoy terminen votando a Maduro. Probablemente ese fue el motivo por el cual no se les ha permitido votar, ¿no? Totalmente. Todos se nos han dicho lo mismo, efectivamente. Todos los venezolanos han realizado este mismo razonamiento tuyo, estimado Jorge, ¿no? Es preocupante, preocupante porque, claro, digamos, viendo los antecedentes de la política interna chavista en Venezuela, muchos dudan respecto a la regularidad y a la, digamos, legalidad de esta cita electoral, ¿no es cierto? Aparte, no hay miedo de comunicación, que no esté poniendo de relieve que la oposición habría ganado con más del 70% de los votos. Bueno, todo lo que ustedes saben, la perfección ha repercutido también por aquí, tanto en Italia como sobre todo en España, donde, claro, los muchachos no nos pierden pisada a los sudamericanos. Como podrás imaginarte, están al toque interesados respecto a lo que pasa, digamos, en esa parte del mundo. Y, bueno, también se pone de relieve, por supuesto, esto de entredicho que ha habido entre Maduro y Javier Mileivo. Hacías referencia a esta decisión de cortarle la luz a la embajada que tenemos en Caracas. Se ponía de relieve también que podría haber sido atacada nuestra embajada ya en la noche de ayer, que había sido rodeada por parte de chavistas. En fin, es una situación realmente preocupante. Una cosa, dicen por acá en Europa, Jorge, antes de pasar a otros temas, que hay cierto, digamos, en Venezuela. La única certeza que tienen aquí los europeos después de la cita electoral del domingo pasado, que con estos resultados y con todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Venezuela, es muy difícil que haya paz y concordia entre los venezolanos, ¿no es cierto? Y en el medio del sufrimiento del pueblo. Lamentablemente. Un pueblo que sufre, no por este resultado específicamente, sino que en muchos casos viene sufriendo desde hace muchos años y seguramente va a continuar en igual condición, lamentablemente. Marcelo, también. Absolutamente. Deseamos lo mejor del mundo, digamos, a estos hermanos mexicanos venezolanos. Los que viven en Venezuela y los que viven afuera, por supuesto. Así es. Porque, ¿sabes qué? También, conmengamos que muchos de los que han dejado su país, a lo mejor estaban esperanzados justamente en otro resultado, en otro escenario, y por ende la posibilidad, tal vez, de poder retornar a Venezuela. Algo que, por lo menos, hasta hoy no es así. Totalmente. Aparte de la gente que está acá, digamos, radicada en Europa, como la cantidad de venezolanos que están radicados en la Argentina, tienen sus familiares y están más preocupados que ellos, obviamente, de lo que pasa en el país. Porque cuando vos estás lejos de la propia patria, la preocupación se duplica, sinceramente, y les puedo asegurar, ¿no es cierto? Seguro, era muy común, fíjate, por ejemplo, ver a venezolanos que estaban en distintos lugares, entre otros, por ejemplo, Argentina, llorar por el resultado del domingo. ¿Por qué? Porque han dejado su país porque las condiciones no eran las propicias, y hoy ven que con este resultado, indudablemente, bueno, todo va a continuar igual. Y allí están los padres, los hermanos, los primos, los tíos, los sobrinos, los amigos, y todo un pasado, ¿no? Pero, bueno, indudablemente que la situación es crítica y en estos momentos no se sabe qué va a ocurrir realmente. Marcelo, ¿te propongo una información urgente? ¿Puede ser? ¿Nos aguardás un segundo? Con mucho gusto. Quedate con nosotros, de todos modos, ¿eh? Marcelo Daloicio, te invito a compartir la palabra del presidente Nicolás Maduro, vivo, directo, lo escuchamos. En América del Sur, tenemos la máxima reserva de petróleo del mundo certificada. Y cada día que pasa con las nuevas técnicas petroleras, la reserva de Venezuela lo que hace es crecer. Tenemos la cuarta reserva ya certificada de gas del mundo. Tenemos la primera reserva de oro del mundo. Tenemos el 20% de los acuíferos del mundo. Y pare usted de contar. Y además somos la patria de Bolívar. La patria de los libertadores. Que los imperios han querido humillar, aplastar, dividir, anular durante 200 años. Y que resurgió otra vez con el ideal bolivariano. Esa bandera que me acompaña aquí es el estandarte del libertador de Sucre, que creó Miranda. Esa bandera de ocho estrellas no es de siete estrellas. Fascistas, odiadores. Ocho estrellas que defenderemos. Porque la octava estrella es la estrella de nuestra Guayana. La Guayana es equivo. La estrella de la Guayana liberada. Decretada del Orinoco, del Caroní, la estrella. Decretada por Bolívar. En el cuartel general de Angostura. Bueno, Marcelo, ahí estábamos compartiendo parte de estas palabras del presidente Nicolás Maduro. Esto es en vivo y en directo. Es otra de las cosas que está ocurriendo allí en Venezuela por estas horas. 4.40 para nosotros. 3.40 de la tarde para los venezolanos. 21.40 aquí, digamos, en Italia, ¿no es cierto? Sin entrar en el mérito de las declaraciones del mandatario venezolano, es importante que él realice la lista de las riquezas que tiene el país. Pero no se refleja en el bolsillo de sus compatriotas. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual cada día que pasa hay más compatriotas de él erradicados en el exterior, simplemente, ¿no es cierto? Bueno, y es lo que ocurre realmente con varios países latinoamericanos, ¿no? Países muy, pero muy ricos, pero pueblos muy, muy pobres, lamentablemente. Marcelo... Esperemos lo mejor para ellos. Bien. Marcelo, cambiamos de tema. Hablemos de Pedro Sánchez. ¿Qué pasó? ¿Se presentó o no a declarar ante el juez en medio de esta investigación por presunta corrupción que involucra a su esposa? A ver, estimado Jorge, lo que hay que destacar es que ha sido el juez que se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para prestarle declaración, ¿no es cierto?, al presidente del gobierno. Y el líder socialista ha ejercido su derecho a no declarar, a no declarar ante el juez en esta causa contra su esposa, la señora Begoña Gómez, ¿no es cierto? Recordemos que esta última está siendo investigada por tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Claro, al estar citado como esposo, estimado Jorge, estimados amigos, y no como presidente del gobierno, claro, Sánchez ha podido ejercer este derecho a no contestar a las preguntas del magistrado ni de las acusaciones, ¿no? Claro, ahora queda en mano del juez. La decisión es si lo imputa a Pedro Sánchez también como cómplice de estos delitos de su esposa o, por el contrario, queda conforme con su no declaración. Ahora, lo que hay que destacar es que el juez, como le decía, acudió él personalmente al Palacio de la Moncloa. Ya el magistrado había rechazado la posibilidad de que Sánchez respondiera por escrito a las preguntas y por eso se presentó el magistrado personalmente. Pero bueno, el hecho de que no haya declarado, de que no haya abierto la boca, deja con muchas dudas, ¿no? Duda sobre todo desde el punto de vista político, Jorge, porque acá lo que hay que poner de relieve es que el imputado no es él, es su esposa. Y ustedes saben que la responsabilidad penal es personal. Y además, la esposa todavía no ha sido condenada. Y vos sabes muy bien que existe la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta la sentencia firme de condena. Por lo cual, ella tiene todavía la garantía de poder defenderse en los distintos grados de juicio. Pero podrán imaginarse, no siempre existe una responsabilidad moral, ética y política, porque acá nadie le cree a Pedro Sánchez de que él no supiera los negocios clandestinos que hacía su esposa en cobrar coima para favorecer a determinados empresarios a ganar ciertas licitaciones por medio de la influencia que ella podía ejercer justamente en estas licitaciones públicas, ¿no es cierto? Y bueno, por eso toda la oposición conservadora de España le está pidiendo la renuncia ya mismo a Pedro Sánchez, ¿no? Y seguramente no le creen ahí ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Es bastante extraño, realmente. Totalmente, pero bueno, mientras tanto los españoles tienen sus problemas, ¿eh? Llegar a fin de mes, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos estado hablando, Jorge, de las distintas movilizaciones que hay, sobre todo en la ciudad de turística, porque las familias no encuentran, no encuentran viviendas para alquilar porque esos departamentos terminan los turistas y por más que haya por ahí departamentos dispuestos a ser alquilados a largo plazo, bueno, realmente son canon muy altos respecto al ingreso medio que tienen las familias españolas, ¿cierto? Bien, cambiamos de tema. Vamos a Londres, vamos a Inglaterra, porque en medio de la alerta terrorista hay preocupación por lo que ha ocurrido con estos dos menores heridos por arma blanca. Sí, bueno, dos menores que perdieron la vida, desgraciadamente, Jorge, ¿no es cierto? Claro, han muerto tras ser acuchillados supuestamente por un jovencito de 17 años en la ciudad de Southport, en el noroeste de Inglaterra. Afortunadamente, el asesino, digamos, ha sido detenido. ¿Qué novedades tenemos de último momento? Bueno, gracias a la información que ha otorgado la policía, entró con un cuchillo en una escuela de baile que celebraba un taller de joggy dance y comenzó a agredir a los asistentes. Las autoridades han confirmado, estimado Jorge, estimados amigos, que otros nueve menores han resultado herido, de los cuales seis se encuentran en estado crítico. También se encuentran en estado crítico dos adultos que, bueno, se pusieron en el medio para proteger a los chiquitos que estaban en esta escuela de baile, ¿no es cierto? Lo que hay que destacar es que la policía ha descartado la pista terrorista, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual estamos compartiendo con nuestros amigos televidentes esta información, porque más de un amigo podrá preguntarse, bueno, lamentamos la muerte de esos dos chiquitos, lamentamos este ataque con armas blancas, pero son hechos de inseguridad que pueden ocurrir inclusive en Argentina o donde estás vos en Italia. Es verdad, pero hay que ponerse en el lugar del vecino británico, del ciudadano inglés, que cuando se entera de un hecho de este envergadura, la primera cosa que lo conecta es a un acto terrorista, ¿viste? Enseguida se piensa que es un terrorista musulmán que está tratando de matar a todas las personas que encuentra de frente, ¿no es cierto? Pero bueno, un tema de extrema actualidad que estamos teniendo acá en Europa junto a la guerra en Ucrania, y bueno, la crisis en Tierra Santa, como ustedes saben muy bien, donde continúan ahora los ataques de Israel contra el Líbano después de la muerte de dos, digamos, jovencitos, menores, en los saltos de Golán, en las últimas horas Israel ha estado atacando un barrio de Beirut, la capital libanesa, por lo cual se corre el riesgo de que se extienda esta crisis bélica en Tierra Santa. Esperamos de equivocarnos, sinceramente, ¿no es cierto? Bien, cambiamos de tema. Algo huele mal en Francia, concretamente en París y en el medio del desarrollo de los Juegos Olímpicos. ¿Qué huele mal, Marcelo? Y el río Sena, el río Sena, digamos, sus condiciones de contaminación han impedido el desarrollo hoy de la competencia de trateón masculino, a pesar de la mujer que están viendo ustedes nadando ahí con los anteojos, que es la intendenta, ¿no es cierto? La intendenta estuvo tirándose junto a sus colaboradores en el río para demostrar al mundo entero que no hay contaminación. Pero bueno, digamos, se tenía que disputar hoy el trateón masculino, ha sido, digamos, suspendido. Mañana, muy probablemente, mañana miércoles, se va a suspender el trateón femenino. El viernes quedó como otra posible fecha. Obviamente, al comité, digamos, organizador de los Juegos Olímpicos, Jorge, le interesa la prioridad de la salud de los atletas, ¿no? ¿Por qué se contamina el agua del Sena, del río Sena? Digamos, a causa de la lluvia, porque los acantilados están saturados y a pesar que Francia ha invertido 1.500 millones de euros, no se ven los resultados, se han presentado distintos planes, pero mientras tanto el río está más contaminado que antes. Y para colmo, la peor noticia es que hay pronóstico de lluvia para las próximas horas y las primeras horas de mañana miércoles. Así que, bueno, se corre el riesgo de que no se pueda utilizar el río Sena para estas disciplinas deportivas que yo recién les comentaba, ¿no es cierto? A propósito, Marcelo, ¿se sigue muy de cerca realmente el desarrollo de los Juegos Olímpicos? ¿Europa presta atención a lo que ocurre allí en París? ¿O esto pasa, digamos, desapercibido para el grueso de la población y solo interesa a las delegaciones y la gente, tal vez, que está acompañando a dichas delegaciones? Por supuesto, digamos que los Juegos Olímpicos representan noticias de etapa en los periódicos, en los noticieros radiotelevisivos, en los portales, de eso no hay duda. Ahora, si vos salís por el centro de las principales capitales europeas, no se respira tanto aire olímpico, ¿no es cierto? Yo estoy convencido que, a ver, hay más pasión cuando hay un mundial de fútbol, te soy honesto, te soy sincero, por lo menos acá en Italia, en España, en los pueblos latinos que son similares al pueblo argentino, ¿no? Sin embargo, vos, fíjate, aprovecho para compartir con ustedes el resultado de un sondeo, muy brevemente y no te quito más tiempo, una encuesta que pone de relieve, digamos, que la gran mayoría de las personas cree que los Juegos Olímpicos sirven para unir al propio país, porque no vayan a creer que la grieta existe solamente en Argentina, que quede bien en claro, acá no nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay un 72% de los encuestados en 33 países que considera que estos Juegos Olímpicos, bienvenido sea, que se estén desarrollando, ¿no es cierto? Esto sirve para unir el país y se tienen que llevar a cabo a pesar de los conflictos mundiales que hay, a pesar de las guerras que hay en Ucrania, en Tierra Santa, como nosotros recién recordábamos, y a pesar de los problemas ambientales que hay, porque muchos dicen, no, bueno, los Juegos Olímpicos no se tendría que haber realizado, no se tendría que haber construido la Villa Olímpica, porque eso impacta el medio ambiente, no, nada que ver. La mayoría de los encuestados están convencidos que los Juegos Olímpicos es una oportunidad para no desperdiciar, pero si me consultar, si la gente por la calle anda, digamos, con el celular fijándose si el atleta de su propio país se consiguió una medalla, no lo veo por ahora, veremos en los próximos días, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo D'Aloicio, ha sido un placer como siempre, nos gustaría seguir charlando, pero el tiempo se nos acabó. Nos reencontramos el próximo viernes, ¿te parece? Y será un placer de mi parte, yo mientras tanto le agradezco por este momento, Jorge, un gran abrazo para todos. Igualmente para vos. Chau, chau, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chau.